Sismos de magnitud 6,2 y 5,5 sacuden México. Actualidad y noticias del mundo. Una fuerte actividad sísmica se ha sentido en México esta mañana. Poco después de los primeros temblores, en la misma zona se han producido tres réplicas de magnitudes 5,5, 4,6 y 2,8. Un sismo de magnitud 6,2 se produjo frente a la costa occidental de México, informa el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. Según la información disponible, el foco se localizó a 91 kilómetros al suroeste de San Patricio, a una profundidad de 33 kilómetros. Por el momento no se han registrado víctimas ni daños materiales ni se ha declarado una alerta de un tsunami. Poco después de los primeros temblores, en la misma zona se han producido tres réplicas de magnitudes 5,5, 4,6 y 2,8. El 2 de junio, otro sismo de magnitud 5,1 se produjo frente a la costa occidental mexicana, 183 kilómetros al sudoeste de San Patricio. El foco se ubicó a 34 kilómetros de profundidad. Les pedimos nos hagan sus reportes en el foro del video. Actualidad y noticias del mundo.